Ay, no puede ser, lo veo y no lo creo Después de cinco años lo teníamos de regreso Mijo y el mayor que en el norte andamos presos Fuimos al aeropuerto a recoger al hijo ausente Que por culpa de las juntas andaba de delincuente Teníamos la fiestecita ya en la casa preparada Pa' que cuando llegara se diera una tarragada Porque andábamos gustosos, no lo podíamos creer Que mi hijo después de tanto estaba a punto de volver Mas cuando vi a mi muchacho, se bajó del avión Ya no lo reconocía, todo pangocho y pelón Pero lo fiojo en la casa, cuando lo miré encuerao Ay, si me dio el oglio al velo todo tatuado ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciatis, yo estupefara ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciatis, yo estupefara En la parte de la nuca, una L y una A Y abajo en el pespueso, el nombre de su mamá Tiene una cruz pintada, en uno de sus brazos Con el nombre de un amigo al que mataron a balazos Luego trae otro tatuaje, que son dos caras pintadas Una de ellas trae llorándolo, otras puras carcajadas En el otro brazo trae, a color una bandera Y una vieja con sombrero, un charro y la chichis de afuera Anda todo bien pintado, desde el codo a la muñeca Trae un carro, una muerti y un calendario azteca En el pecho traigo el trai, que creo que si es su barrio Y también dos manos juntas que sostienen un rosario Una letra china, tiene la cabeza de un dragón Unos daos y entre lumbre al sagrado corazón En la falsa trae escrita la palabra, va tu loco En la espalda mi apellido y una lágrima en el ojo ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciatis, yo estupefarás ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciatis, yo estupefarás Ay, 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 por eso es que a uno le dan las enfermedades Por esos sustos, esas penas que le hacen pasar a uno Mire, mi muchacho me llegó más rayado Que una padera ahí de Melesti de Los Ángeles Y es que tengo miedo que con esas garras y con tanto tatuaje Me la vaya a confundir algún policía con un... con un cholo Le dije por qué se apinta y no contestó nada Me dan ganas de bañarlo con pura agua oxigenada Voy a remojarme el cloro y a tallarlo con jabón Mire nomás cuánta letra ya parece pizarro Ahí lo traen de boca en boca esa gente y mi totera Que anda más rayado de un baño de la central camionera No hagas eso con tu cuerpo, a ver dime tú que le hallas ¿Tú crees que te ves muy bien andando lleno de rayas? Por más que quiero muchacho, yo no te puedo entender Se me hace que te tatuates hasta allá en el OVD ¿Por qué te tatuates? Pues nomás ¿Por qué te pintates? Pues nomás ¿Por qué te rayates? Pues nomás Ya te desgraciates, yo estupefara ¿Por qué te tatuates? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayates? Pues nomás Ya te desgraciates, yo estupefara 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 Ya te desgraciates, yo estupefara